Y llegó la cigüeña, Joy espera bebé junto a su esposa. La vocalista de Jessie Joy reveló que está castada con una mujer de la que se enamoró hace siete años. En redes compartió la imagen de un ultrasonido y tras confesar su homosexualidad, Joy se sentenció que sólo hablará con la prensa sobre su música, pues aseguró que lo que más valora en la vida es su familia y evidentemente también su intimidad. Pues muchas felicidades a Joy y a su esposa por este bebito que ya viene en camino. También en más información, fans y artistas están felices por Joy y evidentemente Alejandro Sanz, por su parte, le dedicó todo un mensaje en Instagram. En él escribe que se siente doblemente feliz por ella. Diego Boneta, Pablo Alborán y Sebastián Yatra también la felicitaron a través de las redes sociales y cómo no, pues siempre un bebito es una bendición. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.